¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de After Office femenino dedicado a la alta dirección a mujeres que están marcando la pauta no solamente en el mundo de las empresas, sino que también desde la ciencia, desde la academia, en fin. Hoy estamos con una súper entrevistada. Ella es una mujer que se hizo visible para el sector público particularmente, siendo ministra de la mujer y de equidad de género. Y hoy es directora de la consultora Punto Equality, a propósito de la igualdad, de la discusión en torno a la disminución de las brechas. Es un gusto poder contar contigo hoy día en nuestro podcast. Isabel Pla, bienvenida a After Office de Exante. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Catalina por invitarme. Yo hace rato que quería estar en este podcast, que lo escucho siempre, lo miro siempre, lo analizo y siempre tiene invitadas que transmiten temas que son bien bien importantes para lo que nosotros hacemos. Sí, muchas gracias Isabel por acompañarnos, de verdad, es un gusto que puedas estar hoy día con nosotros, con todos estos temas, además, que hablamos precisamente en este podcast asociados a los desafíos que enfrenta la mujer en el mundo del trabajo. Tuvimos la suerte además de poder encontrarnos hace muy poquito. Sí, estuvimos en esa entrega del reporte sobre derechas de género de la empresa Book. Sí. Cierto que hizo un estudio muy bueno en los países donde opera Book, que es una empresa de recursos humanos. Chile, Perú, Colombia y México, creo, y con hallazgos que son bien importantes y bastante parecidos a los reportes que nosotros publicamos en Chile sobre la situación laboral de las mujeres y sobre su carrera laboral también. No solamente la inserción, las oportunidades laborales, no solo la brecha salarial que es significativa, sino también cómo transcurre, cierto, la trayectoria laboral de una mujer desde que empieza hasta que tiene aspiraciones, cierto, de llegar a altas responsabilidades. Isabel, tocas un tema tan importante porque efectivamente esto cruza la vida laboral de la mujer desde el momento en que nos sentamos a negociar nuestro trabajo, incluso antes de empezar a trabajar. Eso es lo que queda también reflejado en esta radiografía. ¿Cómo se enfrenta desde ese momento esta brecha salarial que enfrentan las mujeres, Isabel? Sí, bueno, yo primero recomiendo que bajen, descarguen el estudio. Es un reporte de brecha salarial, se llama de la empresa Book, de larga UK, para que lo revisen. Todos los datos son importantes. También recomiendo que revisen el reporte de la brecha en las empresas privadas. Acaba de publicar el quinto capítulo en marzo. Ese es un reporte que partimos nosotros en el 2020, Cata, que tiene datos muy parecidos también sobre brecha salarial. Claro, efectivamente, las mayores dificultades de las mujeres empiezan por distintas razones, por temas familiares, pero también por temas culturales desde que una mujer sale de la universidad o del instituto profesional o desde que empieza a buscar su primer trabajo y se enfrenta, ¿cierto?, a la posibilidad de negociar o de no negociar su salario. Mira, hay un dato en el reporte que me parece que es muy importante tener en consideración, que es que el salario es el factor más importante para el 59% de los hombres y solo es el factor más importante para el 44% de las mujeres. O sea, hay otros factores que inciden en que la mujer tome ese trabajo y no, y uno de esos factores, por ejemplo, si le ofrece flexibilidad laboral, si le ofrece beneficios que están normalmente vinculados al cuidado de la familia, pero básicamente si le ofrece flexibilidad laboral. Hay otros datos en el reporte, pero creo que ese es un dato que se mantiene mucho porque eso va marcando también su trayectoria respecto a los ascensos, respecto a la solicitud de mejora salarial ya cuando está contratada y lleva algunos años, pero básicamente en su carrera laboral y en las aspiraciones salariales que tienen las mujeres. Eso es muy interesante. ¿Qué hay detrás de eso? Me efectivamente las mujeres cargan con la conciliación del trabajo y la familia de una manera mucho más patente a lo largo de su vida que los hombres, derechamente. Mira, yo creo que una de las mejores noticias del 2023 fue que el premio Nobel de Economía se le entregara Claudia Golding, una norteamericana, una académica norteamericana, que ha estudiado los últimos 200 años, o sea, no ha estudiado 10 años, 50, los últimos 200 años, desde que empieza la inserción laboral de las mujeres en Estados Unidos, ya ha estudiado una serie de variables y una de esas variables es la brecha salarial. El premio Nobel lo que hizo fue que puso la brecha salarial como uno de los desafíos más importantes de las economías en todo el mundo y demuestra que este problema es un problema en los países desarrollados y en los países como los nuestros. Sin embargo, los países desarrollados nos llevan la delantera porque ya están tomando decisiones. Claudia Golding, la premio Nobel de Economía, dice que la brecha salarial empieza a ampliarse con el nacimiento del primer hijo. Eso es lo primero que dice. Segundo, la inflexibilidad laboral está fastigada, ya sea que te cuesta más que te den mayor responsabilidad o te asignen un proyecto que va a tener mucha visibilidad. Y en tercer lugar, termina todo su análisis diciendo efectivamente la maternidad está penalizada a nivel laboral. Yo creo que hay una incidencia cultural, Catalina, pero tampoco nos engañemos. Yo creo que el factor más importante es concreto y es material, ¿cierto? Y es que las mujeres son las que asumen básicamente toda la responsabilidad de los hijos, los nietos, el cuidado de la familia y eso sí es cultural. Y las empresas son organizaciones que se constituyen para tener rentabilidad y generar riqueza y obviamente que lo que buscan son aquellos colaboradores que no interrumpan su trabajo, que no tengan posnatal, que no tengan licencia de maternidad, que no estén pidiendo permiso. Y por eso que los cambios culturales sí son importantes y creo que esa es una tarea efectivamente de la política, de las políticas públicas y hay muchas experiencias que están siendo exitosas en todo el mundo. ¿Por qué no se ha podido avanzar en ese como especie de impuesto asociado a la contratación femenina? Hoy día contratar mujeres en Chile es más caro, o sea, derechamente está escrito en la ley, en el Código del Trabajo, ¿no es cierto? A través de distintas disposiciones. Tenemos además las 40 horas y muchos estudios dicen que hoy día efectivamente las 40 horas a las que más beneficia es a la mujer, perjudica, digo, perdón. Y lo mismo pasa con la informalidad, es cosa de ver y revisar los datos de empleo. Mira, yo creo que hay un punto de partida que ojalá se extendiera, que es que tenemos que convencernos como país y como economía, porque este es un tema económico, tenemos que convencernos como economía de pasar de los derechos de protección a la maternidad a los derechos de protección a la parentalidad, ¿cierto? Porque los hijos, los niños, son producto de la unión entre un hombre y una mujer. Pero hoy día el tipo de ese hijo, que es un momento maravilloso, no tengo ninguna duda, pero que tiene un costo laboral, el costo de encontrar oportunidades laborales, el costo salarial y el costo en el desarrollo de la carrera a una mujer, sea profesional o laboral, lo está pagando exclusivamente la mujer. Entonces, un punto de partida, vamos pasando de los derechos de protección al ser mamá a los derechos de protección de ser papá y mamá, que entre paréntesis ayudaría mucho a bajar las barreras también de formar familias. Tenemos un problema de Natalía muy importante que también tiene incidencia económica en capital humano, en pensiones, etcétera, y también tenemos que hacernos cargo, y de eso se tiene que hacer cargo, ¿cierto?, el Estado de Chile. Eso es una parte. Y después vienen las cosas muy concretas, Catalina. Yo quiero plantearte dos temas que son concretísimos. Yo creo que la primera urgencia es terminar con la discriminación del acceso a sala cuna, que es el famoso artículo 203 del Código del Trabajo, que se ha intentado modificar en tantas oportunidades, y que lo que hace es lo siguiente, Cata, y permíteme explicártelo, porque a veces hay una confusión del impacto que tendría ese proyecto. El principal impacto es que amplía, multiplica las posibilidades de trabajo remunerado para las mujeres, porque hoy día contratar la trabajadora número 20 tiene un costo, especialmente para las empresas chiquititas y medianas. Por lo tanto, ese es el primer efecto que tendría. Tú, al sacar esa regulación de que solo tienen derecho las mamás que trabajan en empresas en donde hay 20 o menos trabajadoras, y cambias eso, ¿cierto?, y se termina esa discriminación y se termina ese candado. Y después, por supuesto, está también lo que significa que una mamá y un papá, porque a mí me gustaría que ese derecho fuera para madres y padres, que ellos decidieran que él lo ejerce, que una mamá o un papá tiene la tranquilidad que cuando vuelva de su posnatal, va a tener, ¿cierto?, la tranquilidad que va a tener financiado el cuidado de su hijo, por lo menos hasta que tenga dos años. Pero no te creas que es un derecho que tiene, que se usa demasiado. En Chile tiene una tasa de uso de alrededor del 20%, o sea, dos de cada diez personas que tienen derecho que sus hijos vayan hacia la cuna, el derecho laboral, ejercen ese derecho. Para mí lo más importante es lo que te digo primero, termina con esa discriminación que opera en contra de las oportunidades laborales de las mujeres. Nosotros en el gobierno, en nuestro gobierno, el gobierno anterior, y después en Punto Quality, hemos seguido mirando el tema y tenemos, nosotros calculamos que de aquí a cinco, siete años se generarían en torno a 400.000 nuevas oportunidades para las chilenas, para las mujeres en Chile, si nosotros modificáramos eso. Hay un proyecto de ley que está en el Senado, hay una enorme oportunidad para la política de verdad dar este primer paso. No existe la reforma perfecta de esa lacuna, demos este primer paso y vamos siendo mejorando la ley en la medida que vayamos viendo cómo se pone en práctica, pero ojalá no se le sigan poniendo tantos obstáculos, algunos de ellos muy ideológicos, cierto, que no tienen sentido porque lo que hacen finalmente es que operan en contra de la inmensa mayoría de las mujeres. Yo creo que de todas las personas, de todas las tendencias políticas, lo que queremos es que las mujeres en Chile tengan las mismas oportunidades que los hombres. Cien por ciento. Ahora, respecto del postnatal, hoy día, bueno, están las mujeres, la posibilidad también de que se combine en ciertos niveles con el hombre, ¿no es cierto? No se aprovecha eso directamente desde el lado masculino. ¿Cuál es tu propuesta también en ese sentido? Porque leímos a decir que hay... Sí, yo creo que, mira, mira, Cata, efectivamente el postnatal hoy día se llama postnatal parental, hay una posibilidad que la mamá le ceda al padre un tiempo. O sea, primero depende de la voluntad de la mamá que le sea un tiempo de esos seis meses, creo que son las últimas tres o cuatro semanas, no me acuerdo, porque ha ido cambiando la ley. La propuesta nuestra no es para hacerlo ahora, porque estamos conscientes que estamos atravesando también por una situación complicada en economía, ¿cierto? Una economía de alguna manera que no avanza, paralizada, estancada, y yo estoy consciente que aunque el postnatal para el padre tiene que ser de costo fiscal, creo en Chile, igual ese tipo de revoluciones tiene incidencia. Entonces, tenemos unas cuarenta horas, tenemos el salario mínimo, creo que no es el momento ahora de introducir una nueva regulación, pero sí tenemos que empezar seriamente a pensar como país, en un postnatal que sea exclusivamente para los padres. Estamos pensando en algo bastante acotado, como está, alrededor de setenta países tienen ya este postnatal, pero un postnatal que sea entre dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, habría que ver, habría que mirar la experiencia, cómo está resultando en distintos países. Nosotros estamos estudiando veinte países de grandes economías que ya tienen postnatal masculino en distintas modalidades, Catalina. O sea, es impresionante, algunos son de costo fiscal, otros son de costo del empleador, otros plantean sin remuneración, países con baja natalidad, donde papá y mamá juntan plata desde que empiecen a trabajar para este hijo único que van a tener, o estos dos niños que van a tener para poder financiarse el sueldo. Y la empresa te guarda, por supuesto, el trabajo. Entonces, hay distintas modalidades, está implementado en España, en Reino Unido, Noruega, en Irlanda. En España acaba de iniciar el año pasado el postnatal más largo, son dieciséis semanas que se toman en distintos momentos. Entonces, tenemos que mirar cómo está funcionando ahí, tenemos que ver si efectivamente hay un efecto, ya sea en brecha salarial, como también en natalidad, que también es un efecto importante, que es un efecto que se empieza a ver recién de diez años en adelante, se ha implementado una política. Pero mi propuesta, Catalina, y la propuesta de varias organizaciones que trabajamos en estos temas, es empezar a conversar sobre ese postnatal de padres, exclusivamente para que vayamos equilibrando este costo que hoy día está asumiendo exclusivamente la mujer, y que se traduce en menos oportunidades de trabajo, en brecha salarial, y también en la posibilidad de ir avanzando en su carrera laboral, e incluso, esto a nivel ejecutivo, aquellas mujeres que aspiran, ¿cierto?, a terminar su carrera laboral en los directorios, o en altas responsabilidades, que es una aspiración, lo quiero decir, muy legítima, Catalina, porque he visto también, y me duele mucho eso, y eso sí es cultural en Chile, no sé si te ha pasado y te llama la atención, este discurso de un sector del país que dice, ¿cómo pueden estar preocupados de que las mujeres lleguen a altas responsabilidades y a la gerencia? ¿Pero por qué no va a ser un tema importante? Es perfectamente compatible con que nos preocupemos, ¿cierto?, de los problemas gigantescos que están enfrentando las mujeres de los sectores más vulnerables, que, y precisamente que mujeres lleguen a gerencia y a directorio, van a implicar obligatoriamente abrirle oportunidades a otras mujeres. A mí me da mucho gusto, Isabel, que no sé, compatibles, terminemos con esto de satanizar que las mujeres estemos hablando de cómo hacemos que las mujeres que tienen mérito y trayectoria puedan efectivamente tener las mismas oportunidades que los hombres para llegar a los directorios o a las altas responsabilidades en las empresas privadas. Totalmente de acuerdo. A mí me da mucho gusto ver en este recorrido súper amplio como has tenido entrevistas acá en After Office de Exante, cómo las mujeres, además, se aglutinan, se organizan, están en asociaciones, hay distintos grupos, además, de maneras de estudiar, ¿no es cierto?, no sé, la mujer empresaria, con BOU, está el PAD de la Universidad de Los Ángeles. Redmar. Claro, Redmar, exactamente, y un montón de otros organismos, asociaciones, donde se premian y se reconocen, pero van juntas. Yo creo que eso es muy... Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que en esta etapa en la que todavía hay... La brecha existe en todo el mundo. Cuando hablo de brecha, hablo de brecha, no hablo solo de brecha salarial, existe en todo el mundo. Siglos, ¿cierto?, con la mujer dedicada al tema familiar, al tema de la casa, no se remontan en 200 años, 150 años, menos de 50 años, que es cuando efectivamente en Chile empieza la inclusión masiva de las mujeres en el mundo del trabajo. Entonces, yo creo mucho en la red, de hecho, soy presidenta de la corporación Somos Mujeres por Chile, que si bien no tiene un enfoque como mujer empresaria, empresarial, sí tiene un enfoque de difusión y de potencial liderazgo en el espacio público. Tenemos ahí, hemos convocado mujeres de todas las generaciones que están en la televisión, en columnas, en radio, liderando espacios en organizaciones sociales, y ha sido muy gratificante darnos cuenta que además hay otro mito que se cae, que es que las mujeres nos apuñalamos entre nosotras. A mí me ha pasado todo lo contrario, cuando uno genera las condiciones y las garantías de lealtad y de nobleza, las mujeres nos ayudamos muchísimo unos con otros, nos damos datos, compartimos información, nos ayudamos a la autoformación, y eso en el mundo del trabajo y especialmente en el mundo de las mujeres que quieren pida mérito, insisto, porque nadie nos ha regalado nada, creo que es más difícil el mérito todavía en Chile, el mérito femenino no es suficiente. Así que yo siempre invito a las mujeres, yo tengo un taller que encantaba de hacerlo contigo alguna vez, que es un taller de aprendizajes del poder, que me lo contratan mucho en empresas privadas, especialmente cuando hay un grupo de mujeres que están formándose para llegar a gerencias o a altas responsabilidades, y en ese taller de aprendizaje del poder conversamos mucho del poder de la construcción de redes y de participar en redes de apoyo. Así que invito a las mujeres que están en ese camino a sumarse a alguna red o, es más, a conformar, a liderar ella misma una red con mujeres que tengan algún interés común, que tengan problemas en común, y en grupo se pasa mejor, se aprende mucho, y hay mucha fortaleza, es cierto, para ir superando las barreras, intercambiándose datos, ándate por aquí, ándate por allá, en fin, todas las cosas que necesitamos todavía las mujeres aprender, porque los hombres las han practicado desde hace cientos de años y nosotros recién estamos participando de este nuevo mundo. Así es, Isabel Pla, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, un gusto poder contar contigo en After Office de Exante, Isabel fue ministra de la Mujer y de Equidad de Género y directora de la consultora Punto Equality. ¿Has visto? Una última pregunta, a ver si alcanzamos breve, un cambio efectivamente en este gobierno que se declara además como feminista en las legislaciones, normas y discusiones en torno a la mujer. Yo creo que es un gobierno que partió con altísimas expectativas, el autodenominarse feminista ya le pone una carga mayor, ¿cierto? Creo que en el último año, no así en el primer año, el último año ha sido una agenda mucho más aterrizada, mucho más conectada con lo que necesitan las chilenas, pero creo que ojalá, más que hacer una crítica, yo creo que tiene una oportunidad gigantesca el gobierno, el gobierno de, por ejemplo, dar un fast track a Salacuna, que sería una reforma muy importante, además de impulsar otras reformas que están funcionando. Por eso, Salacuna sería un tema muy importante. Lo que sí quiero reconocerle al gobierno y valorarlo es que el reporte de brechas en las empresas privadas que iniciamos nosotros en el 2020, que lo copiamos, te quiero decir puntualmente, de Australia y del Reino Unido, el gobierno decidió darle continuidad y el año pasado publicó el cuarto reporte, este año publicó el quinto reporte, así que ahí mi reconocimiento y agradecimiento porque los datos son importantes al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y al ministro de Economía, Nicolás Grau, que son las carteras que están llevando ese reporte que me siento muy orgullosa, te quiero decir, Catalina, de haberlo empezado a trabajar nosotros como un aporte de transparencia respecto de la situación de las mujeres en las empresas privadas en Chile. Excelente. Muchísimas gracias, Isabel, por haber estado con nosotros. Seguimos atentamente además a la consultora punto equality. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Catalina. Un gusto y saludo a la audiencia. Hasta pronto. Nos vemos. Chau. Chau.